Hola, muy buenas a todos chavales, aquí estamos en el parqueana, bueno chicos, aquí estamos en GTA V y hoy han metido este coche para cambiarle cosillas y cubiertas, que el penumbra solo era la cubierta pero este le han metido piezas, este es el único, si no recuerdo mal, de los que han metido que le puedes cambiar las piezas, y eso es impresionante, porque este coche la verdad que es muy mítico el Hyundai este, Hyundai Coupé, y como podéis ver, mira los frontales que tiene, que antes solo tenía el de serie y este y ahora tiene este, es que han cambiado bastantes cosas de este coche, vamos a ponerle el MK3 vamos a hacerlo de carrera sin tipo Time Attack, si no sabéis lo que es, pues los coches tocan encontrarlo escape, y los escape también, antes tenía estos dos, y ahora en el medio también tiene, y en el lateral yo le voy a poner en el medio, estos de carbono, capó, capó como antes tenía carbono y vacío, y ahora tiene muchísimo la verdad es que este coche se lo han currado bastante, pero bastante, porque antes era una puta mierda y estas son las cubiertas que tiene, son así tipos de carrera, tan sencillita de carrera, pero que le dan un toque bastante potencia y esta de Boyokan, es bastante chula, y esta de piloto extremo también, yo creo que le voy a poner esta, la de piloto extremo o la de Boyokan, no lo sé la verdad, pero creo que voy a hacer la de piloto extremo vale, pintura, esto aquí viene ya a los chungos pero en negro queda bastante bien a ver es que en blanco no le pega en gris en rojo menos creo que le voy a poner la negra si, creo que si le voy a poner la negra faldones aquí lo mismo, me ha metido muchísimo voy a ponerle este alerón aquí lo mismo, que antes solo tenía unos porquerías no son muy así locos, pero bueno están bastante bien vale, rueda deportivo estoy entre esta y esta en blanca a ver a ver la otra en blanca volan bastante no sé cuál ponerle la verdad vamos a darle esta a ver ventanilla se la vamos a poner también vale, vamos a mirar ya más cosillas sobre la cubierta mira, es que esta es que esta le queda muy muy bien casi súper sencilla pero le da un toque que flipa la voy a tocar lo mismo la voy a tocar que es bastante guapa esta así no está mal si fuese de otro color a lo mejor estas son ya la verdad es que están muy guapas el capó se la vamos a poner de carbono y la cubierta que no sé si cambiársela ahora mismo estoy dudando porque esta me mola bastante si, yo creo que si si se la vamos a cambiar y ahora mismo nos da mucho juego para el color porque como la línea es un blanca se le puede poner color que nos dé la gana y estoy inventando en un azul o un rojo así que vamos a mirar yo creo que ya tiramos por el rojo porque el azul no me convence ahora mismo vale, si en rojo si me gusta es bastante guapa y la rueda la rueda también se la vamos a cambiar vamos a poner las que hemos dicho antes las húther vale, si las húther es brutal el coche es que es una mierda pero cuando lo pones ahí en chetadillo ya da un cambio que flipas tío vuelan bastante aunque veas que es una tontería la cubierta y dirás bueno es un coche de la calle y tal pero es que hay coches de la calle que son brutales mira este queda impresionante queda muy muy guapo ya es un toque esa línea tío ahí que flipa con los sponsors ahí los patrocinadores queda muy muy top así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo